Aquí, Patricia Flores del Canal de la Costa. Primero que todo decirte buenas por los premios. Y preguntarte un poco cómo trabajaste tu rutina. Tocaste un tema en donde un humorista también lo había hecho. Sentiste miedo al respecto. ¿Y qué sientes tú cuando se habla en las redes sociales de que tu rutina es un poco más limpia y alejada de la guerra de sexo que se ha dado en los últimos días? Sobre la guerra de sexo, claro. Es que yo he trabajado este estilo de humor desde la SCA y eso fue hace 12 años atrás. Entonces, para mí el tema de los hombres y las mujeres no son temas de mi rutina. No cambié la rutina para esta ocasión. Yo trabajo ese estilo de humor nomás. Entonces, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Sentí miedo? No, no sentí miedo. Pero sino que dudaste un poco acerca de una parte de tu rutina que tú hablaste acerca de ser papá. Y también lo había hecho un comediante anterior. No, no tuve miedo porque el hijo de él es de él y el mío es de él. No, porque los chistes son diferentes. Mira, los temas se van a topar y van a seguir viendo temas que se topan entre los comediantes. Lo importante es el punto de vista que le da cada comediante a los temas. Entonces, no, nunca tuve miedo. Igual los vi y me preocupé de no tener chistes que se toparan. Esas cosas sí las hice. Ahí está la última pregunta de esta ronda. Queremos agradecerte, Sergio. Y también darte las felicitaciones también de la prensa por este triunfo. Muchas gracias, muchas gracias, amigos. Todos, de verdad, se pasaron estos días.